La rosca, en algún momento, le comentaba, es la reina de los panes y se le va a dar a mano. Ustedes que acaban de estar arriba, ven que no hay, hombre, si hay máquinas para revolver, pero todo el armado de la rosca es completamente normal. Entonces, pues bueno, algunas veces están más hechecitas y otras veces el panadero, el maestro bizcochero y sus ayudantes, pues no traen tan bien el cálculo o ya están muy apresurados por el trabajo. Desde 1957, es decir, ya un poco más de años de los que yo tengo, mi padre llegó aquí en ese año. Yo, de hecho, en 1961, las roscas, mi madre y él decidieron que en lugar de muñecos, algunas iban a traer una medallita de oro. En algunos programas anteriores, hace algunos años en radio, cada vez que lo comentaba, la gente me hablaba al programa para decir, si es cierto, a mí me tocó medallita. No tengo el número de cuántas medallas metieron en roscas, pero más de 100 sí fueron. Y fue una manera de dar gracias. La rosca de reyes es un círculo porque representa el cielo, la unidad, pero para el mexicano representa la unidad de la familia, la unidad de los grupos de las oficinas, la unidad de las amistades, la unidad de las escuelas. Es la unidad. Entonces, ¿cuándo lo hago? Cuando termino las fiestas. O para cerrar las fiestas. Pero también para empezar el año con fuerza. Son las últimas, los últimos días que nosotros hacemos nuestras propuestas del año. Los últimos días que nos reunimos con alegría con las personas que queremos. ¿Y quién está en medio? La rosca. Entonces, representa la unidad. La rosca tiene la mejor calidad de ingredientes, de materia prima y de cuidado. Es una masa que tengo que reposar largamente. No puedo revolver y hacerla. Tengo que dar. Lo ideal serían dos o tres días de reposo. Lo real es que le podemos dar un día de reposo a la masa. Después se hace la pesada. Después se arma el puerto de la rosca. Se vuelve a reposar. Después se le ponen los turrones. El turrón es esa parte dulce que a todos nos gusta. Si ustedes se acaban de dar cuenta, ahí arriba todo el mundo dice es que yo ya sé dónde están los muñecos. Nadie sabemos dónde están los muñecos porque van a la primera parte. Antes de enrollar pusieron los muñecos y nadie tiene claro dónde quedaron. Se hace el círculo o el... pues no es tan círculo a veces. Esto. Y después se arma. Y después se vuelve a reposar y después se ponen las frutas. Y se vuelve a reposar. En el ínter, antes de poner el turrón, se le pone el huevo. Y después va a hornear. Una rosca, desde que yo empiezo a hacer la masa hasta que puede salir a la venta, ya pasaron más de 30 horas. Y la gente me dice ¿por qué es un pan más caro? ¿Por qué es un pan más caro en sí por el proceso, por la cantidad de materia prima y demás? Y según... Y de cualquiera de las maneras sigue siendo accesible a todos los bolsillos. Toda familia puede comprar una rosca de pan. El pan mexicano ha mantenido la nutrición de todas las... de todos los mexicanos, de todos los estratos sociales durante siglos. Porque la edad, todo lo que necesita en la opinión instrumental tiene leche, tiene huevo, tiene harina, tiene azúcar. Y todo eso te da la fuerza para poder ir un día con el otro a trabajar y a estar bien. Y si no comieras más que un pan dulce, y algo más, en la mañana y en la noche, podrías mantenerte perfectamente. desde el primer año con la Canaimpa, que es quien lo organiza, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación. Siempre hemos colaborado con ellos, siempre hemos sido parte de ellos también, desde la primera rosca, desde las roscas que trataron de entrar al Guinness, y bueno, que entraron al Guinness, de hecho, pero desde 1998 se hace una rosca monumental y siempre participamos con tramos para ello. Yo siempre digo de broma que para mí hay dos fechas muy importantes en el año, que es el 31 de diciembre y el 6 de enero. Uno porque te da la oportunidad de volver a empezar 365 días de nuevo. y otra porque la ilusión de los reyes y de la rosca no se debe perder el corazón infantil, debe de seguir ahí y es pedirle lo que necesitas y lo que quieres. Entonces para mí el 6 de enero es quizá el día más festivo que hay en el año porque habla de eso, de amor, familia, ilusión y unión. ¡Gracias!